chicos antes de empezar con el vídeo os dejo un enlace en la primera línea de la descripción y cumplir una serie de requisitos si quieres conseguir tanto pavos gratis para el forno y tanto diamantes free fire un montón hacer recompensa cumplir una serie de requisitos que tenéis por aquí por pantalla o suscribir a unos cuantos canales con campanita os metéis a varias páginas que os piden durante un tiempo y os salí cumplir todos los requisitos y estaréis participando en este sorteo ahora sí que si dentro vídeo quieres conseguir el nuevo club de forma de abril del mes de abril quédate en este vídeo porque no te voy a explicar nada de bugs nada de trucos para conseguirla gratis te voy a explicar una cosa totalmente real para poder conseguir la skin allí totalmente gratis con el pase de batalla incluido y mil pavos también incluidos chicos así que dentro vídeo mucha gente seguramente habrá entrado en este vídeo y os estaréis preguntando todo esto fake esto es real no chavales esto no es nada fake es un sorteo que voy a hacer entre todos los que pongan mi código en la tienda que es este que estáis viendo ahora mismo por pantalla me voy a dejar 12 euros si llegamos antes de vamos a poner una meta de 15 días antes del día 15 de abril a los 100 apoyadores en la tienda que actualmente somos estos que estáis viendo por aquí por pantalla creo que somos 15 si no me equivoco entonces ponéis mi código en la tienda único requisito para participar en el club de fortnite que es este que estaréis viendo ahora mismo por aquí por pantalla de hecho voy a dejar el vídeo incluye pico mochila y mil pavos está bastante guapo poniendo el código en la tienda que me voy a dejar 12 euros chavales 12 euros así que confiar en mi pana recuerdo que todos mis sorteos son totalmente reales espero que os haya encantado el vídeo tenéis el enlace en la descripción de la página del sorteo es una página de sorteo chicos recordarlo muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí espero que alguien tenga mucha suerte y se merezca el club de fortnite que está bastante guapo chicos like suscripción y campana y nos vemos mañana con otro vídeo por el canal chao chao y y Gracias por ver el video.